Clasificar al Nacional por el tema que siempre perdíamos frente a las chicas de Comodoro, Federación y Gimnasia y este fin de semana se nos dio que pudimos ganarles a las chicas de Federación y a las chicas de Racing y clasificamos en segundo puesto. Si bien perdimos contra Gimnasia, la pasamos bien y pudimos clasificar por primera vez al Nacional y nada, estuvo bueno el fin de semana, las chicas juegan de otra forma y estuvo divertido, la pasamos bien. Yo hago el básquet como hace 8 años y encontré eso, básquet como una salida de parte de la escuela, desestresarme, vengo a entrenar y la paso bien por eso, me olvido de las cosas que me pasan afuera y que hayamos llegado a jugar, a participar tan lejos, jugar en Argentina está buenísimo porque yo no me lo esperaba que iba a llegar acá, pensé que iba a dejar al tercer año, así que nada, seguir paseándola bien con las chicas también está bueno, después de tanto tiempo de seguir haciendo y seguir disfrutándolo, es una oportunidad que el deporte me da y está bueno. ¿Qué les dejó el partido con Gimnasia? Contame un poquito también de cómo viviste esta clasificación. Bueno, yo creo que estuvimos bien preparadas, pero Gimnasia es un equipo fuerte que, como la mayoría de los U17 juegan en primera, están acostumbradas a un roce más fuerte, yo creo que nosotras muy pocas tienen la oportunidad de jugar en primera, entonces nada, nos faltó eso, pero yo creo que va a haber un resultado diferente en la instancia nacional, así que nada, nos vamos a seguir entrenando para poder sacar una diferencia menor.